Música Música Buenas tardes, nos encontramos aquí en la plaza de este lugar de San Agustín del Pulque. A un costado está la iglesia, ya estamos preparándonos para el recorrido del Señor de la Divina Clemencia, su procesión. Estamos a escasos 20 minutos de que dé inicio este recorrido por las calles de nuestro pueblo. Vamos a hacer un recorrido para ver cómo lucen estas calles a la víspera de su recibimiento. Acompáñenos para mostrarles cómo luce cada calle. Como pueden observar, aquí están ya adornando parte de lo que es tradición de aquí del pueblo. En la calle por donde va a pasar nuestro Señor de la Divina Clemencia. Estas flores invitan al recorrido del Señor de la Divina Clemencia para que haga una parada. Bien, seguimos el recorrido. Aquí, observen, también ya está el adorno. Música Esto es lo que año con año, pues aquí los mismos habitantes de las calles se reúnen para adornar lo que es la calle. Aquí ya luce nuestro primer castillo. Ya está listo, ya. Música Bien, acabamos de pasar lo que fue la calle conocida como Calle Angosta. Y seguimos el recorrido por Centenario rumbo a lo que es la conocida como La Cruz. Aquí está el petate, que está invitando a un receso o lo que es conocido como para ponerle la ofrenda a nuestro Señor de la Divina Clemencia. Continuamos ya, estamos próximos a llegar a la Cruz Negra y seguiremos el recorrido. Llegamos a lo que es el segundo castillo. Está ubicado en la Cruz, lo que se conoce como la Cruz Negra. Si pueden observar, hay una pequeña cascadita también. Bien, seguimos el recorrido. Acabamos de pasar lo que fue la Cruz Negra. Y continuamos por la calle Doctor Silva. Bien, terminamos el recorrido de la calle Doctor Miguel Silva. Posteriormente continuaremos por la calle Miguel Hidalgo, nuestro recorrido. La calle de Miguel Hidalgo nos dirigimos hacia allá. Esta nos lleva a lo que es conocido como el Capulín. Estamos ya en lo que es aquí, la calle conocida como el Capulín. Seguimos nuestro recorrido. La rullita ahora. Pues ya estamos aquí en la calle de la Noria. Vamos a hacer el recorrido para la Noria. Seguimos nuestro recorrido hacia la Noria. Aquí es el barrio de la Noria. Como observan, están preparando todavía el castillo. Bien, ya estamos de regreso después de hacer el recorrido para la Noria, que es el tercer castillo. Ya nos encontramos ahorita aquí en el cuarto. Y seguimos nuestro recorrido. Seguimos, nos encontramos aquí en lo que es la bajada para lo que es conocido como el salitrillo. Y lo que es la segunda, que se conoce como la segunda también. Seguimos. Ya estamos aquí, este es el quinto castillo del recorrido. Seguimos nuestro recorrido. Para acá, esta calle nos lleva hacia el charco y los baños, las aguas termales. Pero nuestro recorrido es hacia allá. Continuamos el recorrido por la calle Aldama. Y aquí ya estamos con el sexto castillo. Y pues ya las campanas ya están invitándonos a que ya va a salir Nuestro Señor de la Divina Clemencia. La que es ya un barrio de la Tierra Blanca, aquí está el séptimo castillo. Como ustedes van, también lo están preparando todavía. Nos encontramos ya aquí en lo que antes era la cárcel. Este es nuestro octavo castillo de este recorrido. Bien, pues aquí estamos en lo que es la calle Benito Juárez y Avenida Independencia, que nos lleva hacia el centro del pueblo, que es la plaza y la iglesia. Bien, ya estamos aproximándonos a la plaza, en este lugar y a la iglesia. Bien, ya estamos aquí en lo que es el centro del pueblo y la plaza. Ya estamos aproximándonos a la iglesia. Pues bien, con esto terminamos nuestro recorrido por las calles del pueblo de aquí de San Agustín del Pulque. Ahorita ya nomás esperamos la llegada del Señor de la Divina Clemencia. Esto es más o menos alrededor de las dos, dos y media, tres de la mañana que viene entrando a su iglesia. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.